Música Cojana lupo quiero a ti Dvara lupo quiero a ti Jana jiwan bharate ha Paru huur ke tu pari Tumma minate minate le ha Paru huur ke tu pari Tumma minate minate le ha Paru huur ke tu pari Música Música Ladal na ja diya tabse Piaad ke rog belagal Dil me chen na yavel Natiyo me rohi jagal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!